Televisores comandados solamente con la voz, además de controlar casi todos los artefactos del hogar desde su celular, son parte de las novedades tecnológicas para este año y que se dieron a conocer en Perú. La República del Perú, una nación pujante que ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos años y que para el presente periodo podría crecer por sobre un 5%. Una muestra de la salud económica en la región que permite a empresas multinacionales como la coreana Samsung seguir extendiendo su mercado tecnológico. En América Latina crecimos más de un 30% comparados con el año anterior, logrando así un mayor crecimiento a diferencia de otras regiones. Por eso fue Lima la ciudad escogida para mostrar las últimas novedades tecnológicas de Samsung Electronics, artículos y avanzadas aplicaciones que no dejan de sorprender. Es lo que sucede con el nuevo televisor ES7000 y 8000. Ya ni control remoto necesita porque todas las funciones se operan con la voz. Hola tele, número de canal, canal 4, canal 5. Y si está enfermo y no puede hablar, tampoco es necesario que se pare. Su mano le sirve como cursor para manipular el televisor como si tuviera un mouse. Ahora si está muy lejos del televisor, en la cocina o en la pieza, el control remoto tiene un micrófono con el cual puede también dar los comandos. Puede reconocer los rostros de la familia y conocer sus gustos, Statch y con un menú en más de 30 idiomas, entre otras aplicaciones. Estará a la venta en Chile antes de agosto. Sin duda que los LED han experimentado grandes cambios e incluso pueden ser utilizados como pizarra. Pero no solo los llamados Smart TV mostraron avances, también en línea blanca hay novedades, como este refrigerador de cuatro puertas con capacidad para más de 800 litros y con todo un panel computarizado. Y si su problema es estar pendiente del lavado diario, apareció esta lavadora Smart que puede ser controlada con su teléfono inteligente. Que significa que uno lo puede accesar o puede activar la lavadora desde tu celular. Mucho más fácil, mucho más práctico. Puedes monitorear el lavado y también puedes encenderlo, apagarlo o hacer algún tipo de cambio. Y todo te muestra también en el panel de la misma lavadora que es totalmente táctil. En la línea de Notebook, la novedad este año es el Samsung Serie 9. Un equipo más liviano y delgado, con una batería que dura 10 horas. Las cámaras fotográficas y de video traerán este año una interesante aplicación, utilizando las posibilidades del Wi-Fi para que pueda subir inmediatamente sus imágenes al teléfono o al computador. Usted lo único que tiene que hacer es conectar la función, recoger la opción de Wi-Fi. Y el aplicativo ya debe estar previamente descargado en su teléfono. Simplemente le da OK. Y usted visualiza su fotografía. Pero los equipos que han impactado en el mercado son las tablets y los celulares. Para el 2012, la Galaxy Tab 2 con 3G y Wi-Fi se presentará con pantallas de 7 y 10 pulgadas, con cientos de aplicaciones e incluso podrá hacer llamadas múltiples. Y aparte tiene la última versión de Android, Ice Cream Sandwich. Este permite lo que es introducción de tarjeta de memoria, tan igual que la de 10, pero también te permite lo que es telefonía. Puedes usarlo como teléfono. Los celulares son una cosa aparte. La línea Galaxy está considerada como uno de los mejores teléfonos del mundo. La Galaxy Note ha vendido más de 2 millones de equipos en los pocos meses que lleva en el mercado. Y ahora se presentó la versión BIM, que cuenta con un proyector para disfrutar videos y fotografías en cualquier superficie. Este proyector incorporado te permite proyectar, valga la redundancia, hasta en 50 pulgadas. Tiene un proyector de 15 lumens que permite que puedas proyectar tus fotos, tus videos, en cualquier lugar, superficie plana, de color claro para poder verlo. Una de las principales características de los nuevos equipos de Samsung es que la mayoría puede interactuar entre sí, teniendo a los celulares Smart como control. Yo creo que ese tipo de elementos son los que definen al Smart. Primero, múltiple acceso a través de Internet y por otro lado, que los productos puedan conversar entre sí. Cada año es más difícil sorprender a los usuarios, pero con una tecnología que prácticamente no tiene límites, es la imaginación de los productores la que se pone a prueba. Como vimos, los objetos que día a día podemos manipular presentan un avance tan vertiginoso que para estar a la vanguardia es necesario renovarlos periódicamente. Desde el barrio Financiero, en Lima, Perú, fue el informe de los enviados especiales de Meganoticias, Cristian Fuentes y Omar Gómez.